¡Muy buenas gente ansiosa! Estamos aquí ahora con otro nuevo set de duelos con el Shinobi ¿Cómo no? Estamos subiendo un poco, ya lo tenemos en Reputación 5 No es que esté farmeándolo mucho, pero bueno Ahora que me ha dado un poco de hype, ¿no? Esto de los nuevos heroes y demás He vuelto a entrar a hacer las diarias que antes no entraba, solo hacía los vídeos y demás Pero bueno, ya ha sido tonto y ya es Reputación 5 Ya le queda menos la mitad de camino, pero bueno Siempre que sale una nueva temporada, además Sabéis que más suelen poner un fin de semana de estos de doble de loot Perdón, doble de experiencia Así que es fácil que tengamos un doble de experiencia la semana o dos semanas de salir la nueva temporada Así que igual aprovecho a darle caña al Shinobi Vamos a ver estos duelos, a ver qué tal se dan Y espero que os guste tanto, os divierta tanto verlo como a mí hacerlo Venga, vamos allá Venga, oh la la, pacificadora Legendaria Vamos a ver Que se cuece aquí, ¿no? Ronda 1 Venga Ven aquí Ande, lo has tocado en todo Oh Me pude ir a la prisa Por querer atacarle Venga, eh No tengo que jugar tan agresiva Igual tengo que jugar más a la defensiva O que Ahí está Entrar, 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 amagar Y que me intente dar Oh Oh Vale, prío En serio Ahí está Venga Vamos Vamos Usa Ronda 3 Venga 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 Lo he dicho, estoy jugando así agresiva, igual tengo que Uy, qué espada más guapa Igual tengo que jugar un pelín menos agresivo y más a buscar el hueco Vamos a ver, que da así uno de vida siempre, ¿no? Venga Otra que te pillo en esa Y otra comes Ahí está Oh Aguantar nada más Uy, uy, uy Por qué poquito Ronda 5 Por qué poquito, ¿eh? Venga, tengo que pillarlo otra vez Con algún tipo de ventaja Ahí está Ahí está Venga Oh Oh también está bien, está bien ahí está ahí está vamos ahí por los pelísimos, menudo combate menudo combate pues ahora toca el turno del centurión legendario ahora luego dirán que me toca gente cutrona repetición 73, 14 de centur, luego puede ser malo es verdad que puede ser luego malo pero lo mínimo ya sabemos de mana ya sabemos que es alguien experimentado vamos a ver que tal venga no te vas con eso vale 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 no no uuuh fui a por el parry y me lo comí haberlo dejado en un simple bloqueo, está guapo personaje pondría algo más en toda la cabeza, pero venga, vamos allá no, ¿a qué arriesgo? ¿dónde vas? quieto ahí, eh quieto ahí, amigo te vi yo muy muy lanzado Shinobi Style venga un poco más de chicha esto, ¿no? venga, tonto ven aquí no te muevas no te mueves, mira lo que te pasa eh, eh eh, eh hasta luego sayonara, bebe ni lo vio venir se quedó como trastocado por ese esa patada que le di ahí contra el muro y ha dicho oh my god 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 what's up, niggi oh, oh oh, oh oh, hola oh relax, relax relax ¡Relax! ¡Eeeh! ¡En el aire! ¡No! ¡Se puso nervioso! ¡No! Yo también No me azotó contra la pared y me descolocó ¡Por completo! Es que parece... No parece que tenga una estrategia demasiado buena, ¿no? No sé, lo veo un poco random jugando Pero luego, mira ¡Aaah! Uy, vale, vale No le ha gustado ya eso, ¿eh? Este de Fred, que no tiene estamina ¡Se queda en nada! ¡Victoria! ¡Woohoo! ¡Waah! ¡La la la! ¡Buen combate, amigo! ¡Buen combate, amigo! ¡Otro legendario! Va de legendario a las cosas En esta ocasión tenemos al invasor legendario Bueno, pues a ver si mi no legendario Shinobi puede con ellos Con todos estos rivales De alta reputación So, how is the new Shinobi Xe? Nice Let's go Pero yo no la tengo pillada ¡Al suelo! ¿Qué está ahí, eh? No ¡Victoria! Ronda 2 ¡Al suelo! ¡No hay un macho que viene! ¡No hay un macho que no con ustedes! Me parece que mebbe en suelo No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡Pum! 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 ¡Victoria! Mira, se empotró contra el muro ese a darse la vuelta ¿Cómo me gusta el Sinnoh? Es que es tan distinto a todo lo demás de jugar Me gusta más cuando cojo varios personajes de seguido Me voy a dejar de jugar con todos los personajes de manera tan asidua ¿Qué está ahí? Vale Tienes la mina, pero me da un golpe de dar, ¿no? ¿Qué está ahí? ¡Nah! ¡Qué está ahí! ¡Nah! ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Mira! ¡Guau! ¡Nice! ¡Mola! Ronda 4 Dice que creía que tenía más combinaciones el... el Sinnoh-Bit Sí, claro Pero no que funcionen, amigo ¿Qué quieres más de esto? Aquí, para hacerme eso, ¿no? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Por yo lear demasiado ¡No! ¡No! ¡Victoria! ¡Eeaaah! Buen combate amigo, nos vemos en la otra vida